El actual secretario de organización de la UGT de Melilla, Paco Díaz, ha presentado en rueda de prensa su candidatura a la Secretaría General del Sindicato. Anunciar que voy a presentar la candidatura a la Secretaría General de la UGT de Melilla, que como todos sabéis el Congreso va a ser el próximo 8 de abril y va a ser en el Melilla-Puerto a las 17 horas. Según Díaz, han sido sus mismos compañeros los que le han empujado a tomar esta determinación. Algunos compañeros de las federaciones profesionales, que como sabéis son las que tienen afiliado en este sindicato, me plantearon la posibilidad de que yo presentara esta candidatura y después de una profunda y sosegada meditación he decidido hacerlo. En la convocatoria, el sindicalista expresó los que serían sus principales anhelos para su hipotético mandato. Queremos hacer política sindical y lo queremos hacer a través de la negociación colectiva. Queremos marcar políticas de igualdad en la propia negociación colectiva. Queremos impulsar la integración social de los colectivos como los discapacitados y los inmigrantes en la negociación colectiva. La patronal ha intentado desarticular los convenios y nos hemos tenido que dedicar a defender lo que teníamos hasta ese momento en los convenios. Creemos que es el momento para activar esta política sindical, ya que parece ser que dicen que la crisis en esta ciudad ha terminado. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto y los empresarios demuestran también lo que están diciendo. Pese a lo complicado de la situación actual para los sindicatos, especialmente tras la última reforma laboral, Paco Díaz afirma que la UGT ha sobrevivido a momentos peores y que seguirán luchando por el bien de los trabajadores. La reforma laboral, como todos sabéis, nosotros estamos totalmente en contra. Nuestro principal objetivo es derogar esa reforma laboral. Queremos decirle a los trabajadores que aquí estamos, que la UGT tiene 138 años de historia, que la UGT ha pasado por muchos problemas, que la UGT ha estado superviviendo fuera de nuestro territorio durante una dictadura. La UGT ha estado superviviendo fuera de nuestro territorio durante una dictadura.